Música Es un aparato que va por ahí o te hace cosas Y les das tus órdenes y ellos hacen lo que tú les has dicho Y que te hace caso alguna, que depende como sea un robot Por ejemplo, si es un robot que lo manejas con tu voz Ya le dices, tráeme el fumo, te lo trae Es una máquina que hacemos los humanos Verden en mi habitación Sacar la basura Yo hoy, antes de almorzar, he hecho Lego Y en Lego hemos programado unos robots Como si fuera una persona, pero es una máquina que hace cosas Anda, como si fuera un cuadrado, como romper algo Es como una persona, pero sin sentimientos En la escuela de Steve hay una actividad que es de Lego Que le hemos hecho esta mañana, que es de hacer unos robots Que es como un cazamoscas que te da la mano cuando lo detecta Y hay robots que están en los barcos para ayudar Se mueve con mandos o por tu voz Puede hacer deportes Dicen que llegará el momento que todo lo harán las máquinas Pi, 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 pi Puede ayudarnos Pero solo si está programado para ayudarnos Porque si no está programado, no hace nada Solo está así Y es una máquina compleja Puede correr, puede saltar, algunos vuelan Nos va a tocar Lego a última hora y tendremos que diseñar un robot Con la cara cuadrada, grande Con los brazos que parecen llaves inglesas Es un mecanismo humanoide de metal que utiliza combustibles Un robot te puede quitar tu puesto de trabajo Ya Los robots son máquinas que ayudan a las personas Es una cosa que se mueve Es como si le pides algo lo puede hacer Hacete todo lo que hacen los hombres Y también las cosas que no pueden hacer Pueden hacer el pino ¿Pino? Sí, o esponja El mío puede hacer el pino Con los robots ya te ayudan un montón, la verdad A mí que me doy que los deberes sí que me coja bracitos Yo siempre... A mí también eso Ya ves que tú te tiras y entonces te coge y te lleva a la cama Y a dormir, te tapa Y ya está Puedes destruir una casa, un edificio Porque si no está bien entrenado Es como una especie de ser humano Pero en vez de tener, en vez de ser creado por su corazón Está lleno de energía Puede ser positiva o negativa Calcular números súper altos, no sé Como 10 millones de... Y contar súper números que ni siquiera sabemos que existen No se hacen la vida más fácil Cosa que se utiliza para tareas o para hablar con él si estás solo Una cosa metálica Una batidora es un robot, vas a hablar con una batidora Te hace la ropa, te lees cuentos cuando eres pequeñito Que me ordenara la habitación Los transformes son robots que se convierten en coches Por ejemplo, los robots cuerpos pin son una bola y luego son ya un cuerpo spin Y con Lego también se pueden construir robots Es verdad Nosotros aquí construimos un robot de Lego Yo el otro día estuve en Carrefour Y había un robot que decía que estaba en ofertas Pero valía mil no sé qué euros Porque era como un sirviente Sirve para hacerte la vida más fácil La diseñas y la creas a tu gusto Yo tengo un robot en casa que le he puesto nombre Que se llama R2 y me limpia la casa Y también hay robots que están hechos con madera Sí Siguiente pregunta Tiene muchas piezas Pero el robot en Carrefour es un poco tonto Porque yo me quedé delante de él y le preguntaba ¿Cuántos años tienes? Y decía, yo soy el robot Y también se pueden volver contra ti Que poco se apoderan del mundo Impresión de robots Para invadir la Tierra tienen que ser muchísimos robots Y es muy difícil que sean tantos con los pocos Bueno, pocos no Habrá muchos en el mundo Pero que no llegan a invadir la Tierra entera Porque la Tierra es súper grande Cocina Invasiones Y si lo hacen será porque alguien los ha programado para eso Un humano Hombre, según como sea de grande Pero yo no creo que invadan Porque si nosotros le hemos Construido No, si nosotros le hemos construido y le hemos hecho vida A lo mejor estarán en paz con nosotros Aparte Si no los programas para que invadan la Tierra O si vienen de otro planeta muy lejano Hay el Marte Pi, 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 pi Es una cosa que puede tener misiles y todo eso que ayuda a la gente Nos peinara O que nos hiciera la comida Limpiara el suelo Limpia Por eso ya hay el rumba Es una cosa que queríamos los humanos Lo puedes hacer tú Una amiga dice que tiene un robot que cocina Te ha sido borracho o sea robot Se puede volver contra ti Cuando, por ejemplo, haces algo que no le gusta Y luego ya te ataca También hay máquinas que cocinan La Thermomix Hay unas especies de robots Que no se construyen con metal y eso Se construyen más o menos con piezas de Lego Tiene pilas Que se pareciera a mí Y así, si me castigan, no soy yo Pi, 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 pi Dos por dos metros Que juega baloncesto Que te haga los deberes Eso Que juega fútbol también Que te haga más deberes Que en China hay Que lo puedes manejar por pensamiento Sí, hay muchos inventos Hace lo que tú les dices Pero cosas no muy mayores Por ejemplo Caminar Bailar Cantar Tiene cables Si me dicen Si me dicen Te duermes una siesta O te echas una siesta Que él se duerma y yo me voy por ahí Que le diga la respuesta de los exámenes Me trajera la comida Y que me hiciera la cena y todo Que me ordené el cuarto Cosas así Sí Cosas de bajos Sí Y que limpiar a la casa Sí Ves a una persona que te gusta Entonces te pones nervioso Quieres ir con ella Pero está con algunas Más chicos Entonces te vuelves ¿Qué hago ahora? O te quedas bloqueado O sea que no Que me preparara el desayuno Los deberes En algunas fábricas de coche Hay robots que ponen las piezas O que me atara los cordones Para que me haga la cena La comida El desayuno Y que me despertara por las mañanas Bueno Eso no Pi, 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 pi La verdad es que los robots Y la ayuda más que mi hermana en casa ¡Suscríbete al canal!